Sagrada familia, el Parque Güell, la Rambla, efectivamente, no, no estamos en Cabra, estamos en Barcelona donde esperemos ver mucho fútbol de altos quilates y un día más les vamos a acompañar González y Lama Sí, ya sé que somos pesados, pero no hay más remedio Es el momento del Barça, intentando derrotar al Olympi de Lyon Yo llevo Manolo un tiempo con muchas ganas de ver a estos dos equipos frente a frente Se está acercando con peligro Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta ¡Golazo! 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 No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante Abre el marcador con este tanto 1-0 Menudo horror del amigo Ha sido falta, el Olympi de Lyon pondrá el balón en juego Se queda con la pelota, buena acción defensiva ¡Ojito que la tiene Salah! ¡Ocasión para empatar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Barça que pone Tablas en el electrónico! Pues es uno de los típicos goles que parecen fáciles a siempre vista Pero para algo están las repeticiones Han conseguido el empate y el partido se aprovecha el espacio para quedar peligroso ¡Gol, gol, 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 gol Un movimiento y una definición solo al alcance de los elegidos. ¡Hagan juego, señores! Veamos si el Barça acaba ganando. Ha salido el solito, lo ha tirado fuera. ¡Ole, ole, ole por la defensa! La acción está clara, libre, directo que sacará el Olympique de Lyon. ¡Ronaldo! ¡Y entra! ¡Gol, gol, gol, gol! Y consigue el hat-trick. Uno, dos y tres. Se lleva la pelotita para casa. Tres veces grandes, tres veces héroes. Triplete por tabula de alta. Yo me quito el sombrero ante este tío tres veces y las que haga falta. Se renueva el juego con 3-1 en el marcador. ¡Buen zarpazo del defensor! Y entramos en el descuento. ¿Cuántos añade Ruiz? Allá de cinco minutos más. ¡Es una buena ocasión! ¡Qué oportunidad acaba de arruinar Chapo Monstro! Se acabó la primera mitad de los dos equipos. Se retiran a los vestuarios. Balón en movimiento, segunda mitad. Balón para el Olympique. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. ¡A encarar la portería! ¡Eso va para adentro! ¡Haya golazo de Ronaldinho! Paco me recuerda mucho a alguno de los que marcó en el Barça. Desde luego, Manolo allí fue donde el brasileño jugó su mejor fútbol. ¡Sin ninguna duda! ¡Qué manera de superarles en carrera! El técnico rival se ha quedado con cara de pocos amigos. Y no me extraña porque ningún defensa ha podido hacer nada. ¡Vuelve a rodar el balón tras ponerse el partido 4-1! ¡Intercepta el pase! ¡Se ha lanzado en solitario y de momento está imparable! ¡Eso es gol, Salah! ¡Qué manopla ha metido! El partido se detiene y se va a producir un cambio. ¡Cuidado que quiso hacer! ¡Despulló el pelo y le salió un churro! ¡Ataca el equipo contrario! ¡Vuelve a rodar! ¡S statesman! ¡Gully! ¡Gully! ¡Prueba suerte! ¡El balón blandito llega hasta las manos del meta! Palón perdido por el Barça Ronaldo Ronaldinho Salah Mi madre, qué ocasión de Salah Gol, 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 gol Qué clase tiene este futbolista Pocos pueden marcar en una posición tan complicada Si es que yo no sé cómo ha encontrado un hueco entre tanto defensa Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio Aunque soy el comentarista y no debería decirlo, este partido está ya muerto Como mucho pueden maquillar el resultado Pierde el control tras esa entrada Ronaldo Paolo Maldini La final Victoria en casa, afición contenta Y buenas sensaciones Han hecho un partidazo con mayúsculas Se merecen todos los elogios que van a recibir estos días I dejé victory este video Salad 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 Gracias por ver el video.